Hola chicas y chicos bienvenidos al canal como están hoy es 30 de octubre y es viernes y miren lo que me fui a cuponear amigas esta vez me fui a la tienda de la target y estas fueron las aguas que yo me traje por allí vi algún vídeo en el youtube de una amiguita que subió el vídeo y compartió esta oferta así que yo se las estoy compartiendo a ustedes porque está buenísima la oferta miren esta marca de agua es yo me traje ocho cases hice dos compras separadas primero compré cuatro y luego compré otras cuatro así que estas traen 28 botellitas de agua y esta es la marca como les digo y esta oferta la vamos a hacer en línea y la vamos a ir a levantar a la tienda así que acompáñenme en este vídeo para que vean el paso a paso en internet y en la computadora y vean cómo se realizó esta oferta miren ahorita yo ya me encuentro en la website de target.com y aquí estas agüitas las vamos a conseguir cuatro paquetes de aguas por 7 dólares y 61 centavos o un dólar y 90 centavos cada una y es el paquete de estas aguas grandes déjenme aquí se las muestro son estas agüitas estas están a 399 en la tienda pero tienen el 30 por ciento de descuento en el target circo así ustedes las compran el mismo día como aquí dice pick up same or day delivery están a 2 dólares y 66 centavos entonces el agua en lugar de salirnos a 3 99 nos va a salir a 2 dólares y 66 centavos pero aparte nos van a aplicar este target circo de 30 por ciento de descuento entonces fíjense yo mi tienda no tiene este 30 por ciento de circo así que lo que yo voy a hacer o más bien lo que todas ustedes van a hacer porque yo esta oferta ya la hice se van a ir a target puntocom y van a poner este código que ven aquí 773 38 entonces en el 338 y es esta tienda la que vamos a escoger ok así que yo ya estoy en esta tienda y aquí es donde ustedes van a agarrar el target circo así que bueno vamos a poner aquí en search nestle yo ya aquí tengo en la agüita y aquí nos aparece que tiene el 30 por ciento de descuento con el target circo así que van a poner cuatro en su carrito yo ya tengo cuatro y por comprar esas cuatro fíjense lo que nos está descontando son 15 dólares y 96 centavos por las cuatro aguas y entonces de 15 96 nos van a descontar 8 dólares y 52 centavos aquí están los cupones que se están aplicando 266 con el mismo día ordenarlas y el target circo y 17 centavos de impuestos y pagaríamos 7 dólares y 61 centavos por esas cuatro aguas o cases de agua que trae 28 cada una y nos estamos ahorrando 8 dólares y 52 centavos así que cada paquete de estas aguas nos queda por un dólar y 90 centavos son 28 agüitas lo que trae está este case aparte amigas y yo por ejemplo la primera compra que hice tenía 72 centavos en el circo offer de crédito así que yo los aplique y yo por estas aguas pagué 6 dólares y 87 centavos después de que ustedes agregan sus cuatro aguas aquí amigas fíjense supuestamente estamos comprando en esta tienda verdad en la de jambo entonces lo que ustedes van a hacer aquí van a cambiarle a al circo por ejemplo aquí dice que ya está ahora está con esta tienda entonces vamos a buscar aquí check o de restores y ahí ustedes van a poner el código donde dice more stores van a poner el código cerca de ustedes se puede hacer pick up here entonces ustedes lo van a escoger en donde a ustedes les convenga más así que yo ya escogí la tienda donde escogí el mío así que yo solamente les estoy mostrando a ustedes lo que ustedes van a hacer para que esa compra les salga porque si ustedes lo compran en esta tienda pues esta tienda obviamente no está aquí en illinois está en humble y van a escoger vamos a suponer que yo escojo esta y automáticamente cuando yo le pongo view card mostrar me está diciendo que ya la voy a levantar en lake sewage que viene siendo aquí en illinois y entonces amigas pues este es todo el rollo con las aguas así que pues hagan esta oferta porque está buenísima y yo se las recomiendo así que nos vemos en un próximo vídeo amigas y que estén bien bye